¿Usted tiene bastantes personas que andan atrás de mí? No sé, puede ser que sí, puede ser que no, pero... ¿Usted no se ha dado cuenta si hay alguien que le tira a los perros? Sí, hay muchos. ¿Y? Hay muchos, pero... ¿Y usted nada? No, nada que ver. ¿Por qué? Ahora estoy enfocada en mis estudios. Pero no cierre tampoco la puerta al amor. Claro, sí. Porque uno puede cierre la puerta al amor y dice que solo usted es joven. ¿Usted tendrá cuantos, unos 20, 22 años? No, tengo 24. Ya está peladita. Se quedan solas y después están... ¡Ay, señor! Si no, ya está... Ya comienzan a tener 40. Ahorita sí puede encontrar a un hombre soltero, pero ya una señora ya de 30, 40, ya es jodido. Así es. Ya la mayoría de los hombres de esa edad están casados. Aprovecha. ¿Ah? Tienen que aprovechar la juventud, pero la juventud no es eterna. La juventud se va. Así es. La juventud se va como el agua entre los dedos. ¿Ah? ¿Sí se han dado cuenta? Ajá. Ayer tenía 18, usted. ¿Se acuerdan cuando cumplió los 15? ¿Ah? Uh-huh. Vea, ahorita ya tiene 24, el primero tiene 25, después llega a 30. Ya a 30 ya no le pagan mucha bola. Así es, ya. Ahorita aprovecha y se puede estar casado ahorita con 24. Sí, pero eso después. Primero estoy enfocada en mi estudio ya. Después. ¿Después? Después todo. Ajá. Y después. Ah, ya. ¿Y qué más? Eh, aparte que estudio ingeniería industrial, soy auxiliar de enfermería y paramédica de ambulancia. ¡Chúpate! ¿Algún no trabaja? ¿Vende? ¿Y vende cómo es? Vende productos naturales. Sí, tiene plata. Eh, ¿qué se puede decir? Sí. ¿Tiene plata o puse plata por todos los lados? ¿Ah? Sí, pero no estoy ejerciendo eh, como auxiliar de enfermería, no. ¿No ejerce? No, no ejerce. Ah, ¿y usted tiene redes sociales? Sí. ¿Y cómo están las redes sociales? En Instagram estoy como G28Oficial. Ahí le va a mandar un poco de gente que le, que le van a... Y en, y en Tik Tok estoy como GenesisG28. ¿En Tik Tok? ¿Hala Tik Tok usted? Sí. ¿Para qué hace Tik Tok? Estoy como GenesisG28. ¿Y para qué hace Tik Tok? O sea, eso hago cuando estoy tiempos libres, se puede decir. En Tik Tok no se gana ni por una botella de agua. Es como para que ya pues la gente vea un rato, se distraigan ahí un rato. Pero sí de repente, hago de repente, o sea, cuando tengo tiempos libres allá. ¿Y pues ni como así por el parque ahorita? Ahorita hay ley seca. No. ¿Ahorita hay toque de queda? Sí, lo que pasa es que... ¿Todo que queda? Lo que pasa es que ando con mi hermano. ¿Mi cuñado? Mi hermano Brian. Mi hermano Brian. Ando con él y con mi cuñada. Mi cuñada está allá. ¿La puede enfocar? ¿La cuñada? La que está allá. Está buena la cuñada. Ajá. Está bonita la cuñada. Ajá. ¿La mujer de Brian? La mujer de mi hermano. Sí, la mujer de mi hermano. Entonces, ellos vienen de Guayaquil, vinieron a visitarme. Entonces, estoy aquí, más o menos, que conozcan el parque La Rotonda. Ah, las vienen a tener que son montudios, no conocen. ¿Son manados pues? Aquí recién ha venido. Ajá, yo he tenido tres días creo que estoy aquí ya. Ah, recién ha venido ahora y no conocía este parque. No, sí conoces. Sí conoces, no quiero parar una hueca. ¿Cómo que se llama usted? Génesis Buriganes. Bueno, es Génesis. Muchas gracias por la entrevista. Ok. Que Dios me la bendiga. Una sonrisa, eh. Ok, gracias. Un saludo para la gente que sigue la página Tilín Tilín TV. Un saludo para las personas que siguen la página Tilín Tilín. El canal de YouTube también. El canal de YouTube. Tilín Tilín TV. Mi éxito. Bendiciones. Amén.